Pues ahora vamos a los nombres o sustantivos concretos o abstractos. Adelante. Pluma, concreto. Amor, abstracto. Realdad, abstracto. Leopardo, concreto. Odio, abstracto. Amistad, abstracto. Calo, concreto. Libertad, abstracto. Justicia, abstracto. Cantidad. Cantidad, piénsalo bien. Abstracto. Belleza, abstracto. Libro, concreto. Tren. Un tren. Si se puede tocar. Pelota, concreto. Casa, concreto. Concreto. Genial, ha sacado un 10. Muy bien.